No sé, buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos una invitada secreta porque no tengo, o sea, normalmente no conozco poco o casi nada de mis invitados pero hoy es una excepción, no conozco nada de mi invitada, o sea, me recomendó un suscriptor me dijo Paloma es una tía guay, entrevístala y dije pues voy a entrevistar a Paloma, así que Paloma, buenas tardes y cuéntame quién eres. Bueno, yo le prometí a este suscriptor que me presentaría diciendo que me llamo Paloma que se me ha ido la olla y que no encuentro a Wally, así que esta soy yo, no, no, no No, todo esto viene porque tengo una casa de retiros que se llama la olla de Wally que no tiene nada que ver con una olla, o sea, es una olla geográfica, eso sí La olla de Wally Sí, y Wally viene porque se ve que la zona en la época de los árabes pues estaba gobernada por un, bueno, hay un cargo árabe que se llama Balí o algo así, entonces fue derivando y ahí la olla de Wally Ah, Wally, yo había escuchado Bisi, pero Wally no... No, yo tampoco, yo fue pues eso, hablando con mi abuela de dónde salía este nombre tan raro Este nombre tan raro, vale, vale, vale Es un gobernador árabe o algo así, ya lo busqué y sí, se parecía, se escribe Balí, se escribe algo raro y bueno, tiene sentido, ¿no?, que ha evolucionado un poco raro ¿Pero sabes cómo se escribe en realidad o es así? Lo tengo por mi web, de hecho, creo que se escribe... no, bueno, no sé cómo se escribe Creo que se escribe, o sea, se traduce en Wikipedia, está como Balí con V y acento en la I Vale Y tú has dicho... lo escribes así o has dicho, yo lo voy a escribir con... No, no, es que hay una placa en la casa que ya está mal escrita, o sea, ya... Ah, vale, o sea que fue fácil, ¿no? Mal escrita ya de entrada Bueno, pues, oye, muy buena presentación Y entonces ahora te voy a hacer la gran pregunta que le hago a todos mis invitados Y a partir de ahí vamos escarbando Es decir que... ¿Quién es Paloma? ¿De dónde viene? ¿Vale? ¿Y a dónde quiere llegar? Mira, ¿de dónde vengo? Pues, de mi padre y de mi madre, no Yo soy de Valencia Vale Y... Y vengo de muchas cosas, que justamente soy una persona que me he movido un montón He viajado mucho, no te sabría decir, o sea... No, pues, a ver, empieza Empezó en mi vida la palabra multipotencial y pensé, joder, la de dinero que me he ahorrado en formaciones, ¿sabes? Si hubiera sabido esto Ah, oye, pues, mira, eso a mí también me ha pasado Eso de ser... Ah, yo soy multipotencial O disperso de mierda, que también me lo han dicho mucho Por supuesto, esto es la primera Es que eres muy disperso, es que no te enfocas, es que no te aclaras con tu vida Yo, sí, sí que me aclaro, pero cada vez eso va a un lado Claro, claro, eso es el efecto, ¿cómo era? El efecto luciérnaga Luz que vemos, luz que vamos Sí, tal cual, tal cual No, yo hubiera sido feliz estudiando medicina, arquitectura, todo Es que en el momento de elegir carrera estudié turismo porque tenía de todo Vale, ah, o sea que tú, vale, mira, ya empezamos a focalizar, ¿estudiaste turismo? Sí Vale, ¿dónde, en Valencia? En Valencia, hice turismo y luego, pues, la vida te lleva... Con turismo me fui a vivir a París Vale Y allí estuve, bueno, estuve de Erasmus y luego me quedé a trabajar ¿De guía? ¿Eh? ¿De guía? ¿De guía turística? No, no, en un hotel, en un hotel de lujo, de hecho Vale Ahí, ahí echando galones de hotel de lujo Luego me he alejado todo desde el mundo y ya ¿Y después de París entonces? Sí, entonces fue allí que dije A mí, a ver, yo estudio turismo porque me gustaba mucho la gente Me gustaba mucho el contacto con la gente Y porque me gustaban los idiomas y ya te digo, tenía de todo O sea, estudiaba economía, o sea, todo, tenía de todo Turismo Y entonces, pero ahí me di cuenta de que no, que los idiomas me tiraban mucho Yo siempre había tenido facilidad y me molaba mucho el hacer de intérprete Vale Y entonces ya volví y hice traducción ¿A quién otra vez en Valencia? Otra vez en Valencia, pero me volví a ir ¿Y a dónde te fuiste? Yo te tienes que mover Claro, claro, ¿y de Valencia otra vez a dónde? Ahí me fui a Alemania, a Múnich ¿A Múnich? Bien, bien Buen festival el octoberces Bueno, porque comía a todo el mundo, ¿eh? Eso es una guarrada, tú llévate tu jarra, pero Yo no lo conseguía, había demasiados militares ahí con armarios dos por dos Que dije, va a ser que no me la puedo llevar No, es verdad, es complicado Yo sí, yo siempre he tenido mucha gracia para, no sé, para engañar Oye, tengo la colección de jarras de cada carpa Sí Sí, sí, tengo la colección de las cinco cervezas de Múnich Oye, eso debería ser un evento Consigue las cinco cervezas de las carpas de Múnich En aquel momento era como, tengo que conseguir una de cada casa Oye, pues está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Bueno, sigue, cuéntame, cuéntame, Alemania Y de ahí pues pasé, nada Estuve haciendo traducción, luego me metí en Casualidades de la Vida por una amiga en una ONG Y entonces, bueno, y me salí un poco del mundo Bueno, siempre seguí haciendo traducción Siempre seguí haciendo traducciones en realidad Pero el meterme en algo con valores Con, ¿no? O sea, el aportar algo Pues ahí me di cuenta que decía Joder, pues que trabajar cuando no tiene ningún sentido Nada, ¿sabes? Pues como que le había perdido la gracia Y entonces, bueno, me quedé en esta ONG Hasta que Bueno, hasta que mi jefa No la han cerrado La ONG sigue adelante Lo que pasa es que Mi jefa decidió que no Que quería meterse más en política A nivel, a otro nivel Vale Y luego era muy inestable Era muy inestable porque funcionaba por proyectos Entonces yo, pues igual me pasaba dos años cobrando Mientras había un proyecto Pero se acababa el proyecto Y hasta que no escribiéramos otro Bueno, por unos temas y por otros Dije, oye ¿Cuándo me necesites? Yo estoy aquí Vale Y así hemos seguido Y bueno Y ahora, pues me metí en todo el tema online Porque Después de esto Volví a España con mi pareja Que la encontré en Múnich No es alemán Es alemán No, no, no Es alemán Ah, vale Es de Barcelona Vale Y ahí ya me metí en una multinacional Pero que me molaba mucho El enfoque de valores que tenía Lo que pasa es que luego Pues ya Cuando me quedé embarazada No cuajo la jornada reducida Bueno, no interesaba Vale Cosas de la multinacional Cosas que pasan, ¿no? Sobre todo aquí Y ya dije Oye, mira Que yo no quiero estar dando explicaciones a nadie De por qué hago De por qué si puedo O no puedo cuidar a mi hija Si se pone enferma De mis horarios De tal Y por entonces Ya había empezado a ir a hablar De Por aquel entonces Del Ángel Alegre Y todos estos Y ya dije Oye, si hay gente que ha podido Vale Pues vamos allá ¿Hiciste algo de Ángel Alegre? Eh No, no hice nada con él Pero Pero Me metí en el mundo de la afiliación Porque él tenía un artículo de eso Y Google te espía Entonces Google ya sabía que yo Estaba buscando algo Y me metí ahí un anuncio Del típico gurú de entonces De Y dije Venga, pues voy a hacer la afiliación Yo sé de muchas cosas Me gustan muchas cosas Algo encontraré De lo que me apetezca hablar Vale Y por ahí empecé Y empezaste a hacer un blog entonces Para hacer afiliación Empecé por una web de Yo soy muy deportista Y Y Justo Yo he montado siempre mucho a caballo Y ahí veía un hueco muy chulo Porque yo Tuve la suerte de De estar con Bueno, con un señor Que Que venía de Portugal Y que tenía una filosofía Muy de tema natural Pero que se podía enfocar muy bien Al tema del concurso Y así Pero bueno Luego ya vi que no Que no Pero la filosofía Era muy bonita Vale ¿Y qué filosofía era? Básicamente Era ver El hecho de montar a caballo Como un arte No como un No enfocado Tanto al entrenamiento Sino El buscar Con penetrarte lo suficiente Con el caballo Como para Sentir lo que él siente O sea Tú saber si Igual que tú te autoconoces Te conoces Sabes si Hoy me encuentro mal Hoy estoy más apático Y tal Pues lo mismo Si tú eres capaz de entender Lo que le pasa a tu caballo Vale Muy fácil que Los entrenamientos Y que todo esto Funcionen mucho mejor Porque tú sabes Cuándo pedir Y cuándo Dejar que Pues que vaya más tranquilo Vale Un curso es distinto O sea Es que hay tanta competitividad Y se mueve tanta pasta Que es muy complicado Vale Pero bueno Esa web no salió nunca O sea Es que yo soy muy poco tecnológica Yo me metía en todo esto Y no O sea Yo me acerco a un ordenador Y peta O sea Pues Te va a tocar Te va a tocar Pero No, no Yo igual Yo soy igual Yo herramientas No puedo con ellas Me superan Sí Pues nada Yo lo mismo O sea Me cuesta un montón De hecho Mira porque tengo A Juan que sí que Se le da un poco mejor Y era Por favor Ayúdame Que yo Llevo dos días Buscando Haciendo Incluso llegué a contratar A un señor Que además Fue un desastre Porque Bueno Típico ¿No? Con las webs Siempre te atiman Sí Sí, sí Te hago eso Pero luego no No hizo nada Cuando no sabes Al principio Es un rollo No, claro No sabes Claro Esa web no salió No salió entonces Me quedé muy frustrada Y dije No, no O sea Yo tengo que lanzar una web Como sea Y justo Pues empezó Con esta casa Que dijimos Oye Vamos a dedicarla a retiros Porque al final Es una casa muy chula Yo he hecho retiros Toda mi vida Sin saber que eso Se llamaba retiro Pero cuéntanos Lo de la casa Porque yo Estábamos hablando Antes de la entrevista Pero la casa Que aterrizaste en Valencia Y dijiste Ostras Una casa No Es una casa familiar Que tenemos de toda la vida Vale De hecho la construyó Mi tatarabuelo Con sus propias manos Y los de La gente de alrededor O sea Es una casa ¿Tú tatarabuelo? Sí, sí Es del siglo XIX Qué bueno No Y entonces Nada Pues justo estábamos En un momento En que decidimos Montar algo ahí Y digo Oye Vale Yo te hago Yo hago la web O sea Como sea Yo lanzo esta web En dos meses Como sea Literal Y la lancé Y entonces Como ya sabía Algo de afiliación Ya dije Oye Pues la parte de Le busco una parte De monetización Y hago temas de yoga Y así Vale Y ahí está Tengo muchos artículos Donde recomiendo Productos de yoga Y luego La home Y todo esto Es para los retiros De la casa Vale O sea Que tienes La página De retiro ¿Cómo se llama? Venga Haz ahí ¿Cómo se llama tu página? Tus cosas Y todo eso Aunque luego lo recordemos Sí Se llama Olladewally.com Pero se escribe Con G-U Y luego Y Bueno Es que ya te lo pondré Y ya lo escribes tú Porque es O sea Que así Así escuchado Así escuchado No lo van a encontrar ¿No? No, no, no Lo van a encontrar No O sea Que ya Tienes que meterle SEO Muy raro Luego suena Luego suena Porque suena Como lo de guay O ¿Sabes? Claro Pero ¿Y por qué La olla ahí de Wally? Bueno Lo de Wally ¿Por qué me dijiste? Cuéntalo Porque claro No Pues Olla Porque está En una olla geográfica Vale Y hoy ya se escribe Con H Olla geográfica Se escribe con H Y con Y Vale Y luego ¿Y tú has escrito Olla así O has escrito Olla en plan De cocina? Ah, no He escrito Como se llama La casa Así que además No me puedo salir de ahí Porque hay un cartel Que está pegado A la pared Con cemento Donde pone Olla de Wally ¿Sabes? Olla de Wally Desde el siglo XIX Sí De 1800 Claro Desde 1800 No Y luego Wally Es porque Se ve que En la época De los árabes Pues Wally Era un gobernador árabe Vale Antes Antes de Darla al play ¿No? Antes de darle al play Esto es un gobernador árabe Se escribe Wally Con V Y con acento en la I Creo Y entonces Pues ha ido Degenerando la palabra Y ya se quedó Wally No, pues Me hace gracia Porque juegas un poco Con el Lo de Dónde está Wally ¿No? Sí Bueno Esto es cosa De nuestro Suscriptor en común Ah, sí Ah, vale Claro Yo no juego con esto Ah, pues No A mí me suena eso Olla de Wally Y claro Pienso en Wally Y ya digo Vale Pues ya Ya encontraré Lo de la olla No, no Se escribe con G-U-A-L-Y Vale O sea que no tiene nada No tiene nada que ver Nada que ver Vale Y entonces Venga Y entonces ahora cuéntame Tú empiezas a hacer el blog El Afiliación Haces tu web Dices Venga, vale Exacto ¿Y qué haces para llegar a todo eso? Porque antes estábamos hablando Que descubres el mundo del copy Sí Yo pues eso Cuando te metes en afiliación La verdad es que los nichos Y todo esto Es una pasada Porque te meten de lleno Un poco en todo O sea Haces todo Es como las mejores prácticas Que puedes hacer para el mundo online Y ahí pues sí Descubrí el copy Descubrí el SEO Bueno, el SEO Evidentemente Y nada Y entonces Yo como había estudiado traducción Ya me molaba lo de escribir Y conectar Y de hecho Uno de los motivos Por los que me salía la traducción Era porque Me parecía aburridísimo Las cosas que traducía O sea Para que te lleve una traducción chula Tienes que hacer Doscientas muy aburridas Y no le puedes dar Claro que tienes que ser Súper fiel al texto Con lo cual no Le puedes dar un poquito De tu estilo Pero Un poquito Pero no puede Y todo esto Y dije Bueno Ahora aquí yo puedo escribir Lo que Lo que quiera Siempre me ha gustado Mucho escribir Y bueno Pues dije Oye Pues Adelante Y ahí descubrí el copy Empecé con Como la mayoría Con Mayer Tomasera Que era la que se oía En aquel momento Y yo pensé ¿Hiciste curso de ella? No No hice curso de ella Porque Bueno Lo tenía como reservado En el momento que tenga hueco Todo eso fue cuando nació mi hija Entonces tampoco tenía muchísimo tiempo Lo tenías ahí en el carrito ¿No? Sí Lo tenía ahí En plan Algún día Cuando encuentre un poquito de tiempo Unas vacaciones o lo que sea Ya lo haré Pero entré por ahí Y a la semana Ya tenía su curso Básicamente Porque es infinitamente Más barato que el de Mayer También Mira Yo no había ni comparado precios Es que no lo sabía Pero bueno Depende ¿Sabes? Porque claro Mayer te da Sus vídeos El soporte Los ejercicios Y todo eso Que luego Y a Irra también Pero de otra manera Ya Es otra manera Y ahí fue Claro Ahí fue cuando descubriste un poco Que te molaba el copy Y la manera de hablar de Irra ¿No? ¿O no? Bueno La manera de hablar de Irra No tiene nada que ver con la mía ¿No? Yo entré Pues como todo el mundo En la lista de Irra Y yo pues que soy mucho más comedida Pensé Este tío Pero de qué va Y a la semana Tenía su curso Y dije No no Es que evidentemente Tengo que aprender con él Claro Como dice Irra Cada uno con su estilo Y cada uno con su Esto Y esta es mi relación Con el copy Al final es por Irra Bravo Y por Álvaro Sánchez Claro Álvaro Sánchez También lo conozco Y evidentemente Con Álvaro Sánchez Entramos por el tema SEO ¿Sabes? Vale Encontró mi marido por ahí Y dijo Ostras este tío Mola bastante Y yo empecé Porque Él estaba Cuando Álvaro estaba lanzando La suscripción De Gente Invencible Sí Juan entró Bueno Estaba por ahí Y me dijo Voy a entrar ¿Cuánto vale? Me dice esto Ni de coña Todo esto Y me dice Que sí, que sí Es imposible que no lo pagues Que lo pagamos Y entonces Me iba pasando los emails Los de venta Los del principio Y yo decía Al final Yo que me paso la vida Buscando metáforas Por la vida Y que veo Un aprendizaje en todo ¿Sabes? Digo Esto yo lo puedo hacer Muy fácil Sí, mira Mira, ahora Aquí Mira Esto es Gente Invencible Todo Lo tengo todo Por cierto Esta entrevista La va a patrocinar Álvaro Sánchez Y Guirra Bravo Que lo sepáis Porque vamos Estamos hablando De vosotros dos Porque sois Claro que cuando digo Que esto lo puedo hacer yo fácil O sea Ni se me ocurre Compararme con la manera De escribir de Álvaro Sánchez O sea Bueno Pero si El aprendiz El aprendiz Bueno Pero oye Al final Eterno aprendí Eso Eso lo dije yo El otro día En el evento Que estuve De egoísta Que estando en esos sitios Y leyendo a gente Como todos los que fueron allí Te das cuenta De lo que Que sabes mucho más De lo que tú te crees Pero mucho más Leyendo a gente Del mundillo Y a ciertos tal Porque leer por leer No lees Pero si empiezas a leer A gente Que está Es más Aprende mucho Sí Sí No pues esto además O sea Llegó en el momento justo Porque había Esto era 2021 Vale No 2020-2021 No Porque lo de Álvaro fue Después de la pandemia Y yo justo en la pandemia A raíz de la web Me habían escrito Y mis Muchísima gente Pero no te puedes imaginar Tocando fondo Pero tocando fondo Que algunos decías Vale sí Entiendo que Tocas fondo Con todo lo que te está pasando En tu vida Yo también tocaría Pero otros En situaciones muy normales Como las que habíamos vivido Cualquiera ¿Sabes? O sea Yo decía Ostras Yo pues como he tenido La suerte O la mala suerte De haber pasado tanto tiempo En esta casa sola A ver yo tengo un hermano Pero aunque jugaba a veces Pero otras veces Pues estaba mucho Final Pues el chico y yo chica Cada uno de nuestras cositas Y un ratito juntos Pero otro por separado Y también me ha gustado mucho Pues en esa casa Lo hemos hecho todos nosotros Pintar Barnizar Recuperar muebles Todo esto Y a mí me encanta Vale Entonces te da para Reflexionar mucho Pensar mucho Estar mucho tiempo contigo En silencio Y entonces Todo esto Yo decía Ostras Pues gracias a esto Y a que he leído Yo soy una lectora De las de esconderme Los libros debajo Porque se suponía Que tenía que estar estudiando Sí, sí Y yo creo que Todo este combo Dije Ostras Yo tengo Al final Yo tengo todas las herramientas Que la gente necesita Para seguir de esto Y ellos no las tienen Y yo sí Y yo pensaba Que era todo Como muy lógico Pero al recibir tanta gente Que como que no Y yo coño Pues voy a No sé Voy a ver si Puedo darles ¿No? Unos pequeños No puedes convencer En un email a alguien De que su vida Tampoco es tan horrible Pero sí que Viendo lo que hacía En mi cabeza Pum Algo hizo Dije pues Puedo hacer esto Puedo mandar emails Y Entonces por eso Hiciste la newsletter Porque das consejos Das consejos de vida ¿O qué? Sí Sí O sea Al final es Cómo enfocar ¿No? Cómo enfocar tu vida O las cosas que te pasan Y Sobre todo es que Yo creo que Al meterme también En el mundo Del desarrollo personal Que siempre he estado metida De alguna manera Porque en mi casa Hay libros muy filosóficos Y muy chulos De siempre Entonces es algo que Que no me era ajeno Pero sí que es verdad Que Me daba cuenta De que en muchos Muchos libros Todos De autoayuda Desarrollo ¿No? De autoconocimiento Y todo eso Decía Es que aquí se están dejando Cosas muy importantes Y de hecho Esto tampoco sirve del todo O sea No tienes que encontrar Tu propósito Es que era El tema Vamos clave Todo el mundo No sé qué hago aquí Ni cuál es mi propósito Y mi misión en la vida Y tú no necesitas Una misión en la vida O sea No tienes que Irte a la India A salvar niños ¿Sabes? Eso depende De lo que tú quieras hacer Pero es que Tu propósito en la vida Es simplemente Seguir avanzando Seguir creciendo Con lo que te venga Y vivir de la mejor manera posible O sea Ya te digo No necesitas ser misionero Para tener Un motivo Por el que vivir O sea Claro Pero a ver Tú estás diciendo Que has estado sola Escuchándote Y demás Y eso es lo que le falta A mucha gente Claro Yo creo que la gente Vive como muy ¿No? Con un terbellino constante La vida se le pasa así Sin pararse a pensar nada Y yo era algo Pues que como Pues eso Que por haber pasado Tanto tiempo sola Siempre Siempre había tenido Muy presente Siempre he sabido No a dónde voy Porque yo Ahora me dices ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Yo no sé a dónde voy Yo qué sé Yo ahora mismo Sabía que quería tener una familia Ahora mismo tengo una familia Y ahora mismo Pues sacar adelante a mi familia Cuando pase eso No sé Claro Pero por ejemplo Ahora te has embarcado En el proyecto ¿No? De tu casa de retiros ¿No? Exacto Bueno Yo estoy apalancada En varias webs de afiliación La mayoría me van mal Una me va muy bien Entonces en esa Al final Claro Y es la de yoga No Es que yoga Son productos muy baratos Vale Entonces necesito mucha visita Para que eso me dé Y luego La parte de De monetización de la web La he dejado bastante De lado Porque me va muy bien Una que tengo de muebles De muebles Vale 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 Claro Pero el tema de afiliación Mira Vamos a hablar de eso Porque yo creo Que no he hablado casi Con nadie En mis entrevistas El tema de afiliación Es complicado Porque tienes que estar Muy pendiente ¿O no? Es muy complicado Y de hecho A mí me va bien Por una marca Bueno Amazon Y una marca en concreto Que me va muy bien Y yo creo que las demás Me timan Porque muchas de las otras Marcas con las que trabajo Tienen más clics Sí Y no me dan casi nada O ¿Sabes? Pero hay una marca En concreto Amazon Que sí que más o menos Me permite estar ahí Pues relativamente No A ver No tengo mi sueldo Que tenía Cuando volví aquí Que era directora de comunicación O sea Claro Que me permite Pues eso Mis gastos Y aportar algo A mi casa Pero ya está Claro Vale Vale Bueno Pero y el tema No soy Álvaro Sánchez O cualquiera de estos Que pueden ganar 2.000 euros O 3.000 o 10.000 Al mes Con afiliación No, no A mí lo que me ha permitido Esta web Es apalancarme en esto Y luego Pues poder ir Viendo donde pongo El resto de los huevitos ¿No? Y una cosa ¿La casa de retiros La hiciste antes de la pandemia O después? Justo antes de la pandemia Y entonces ¿Cómo afectó a eso? Porque claro O sea Dijiste Vaya Vaya Si no tengo ¿No? No Pues dejamos de hacer retiros Pero al final La parte de los retiros Se la queda la casa O sea Las casas antiguas Son pozos sin fondos Eso Claro Es constante O sea Cuando nos ha caído un muro Se han caído unas tejas Cuando no Han salido unas boteras nuevas Cuando no hay que cambiar Este suelo O sea Es que es constante Ya O tienes una millonada Que dices Venga Me reformo la casa Y ya está O No Hay que Ahora hemos cambiado Unas ventanas Que eran de 1.800 todavía Que a mí Estos cambios Me dan una pena De Joder Yo tenía ventanas De 1.800 Que eran muchos Pero claro Entraban bichos Entre la ventana Y el cristal Claro No, no Es curioso Pero claro Te vino La pandemia Claro Tuviste que cerrar Como Tampoco pasa nada Porque no es una casa Que esté O sea El objetivo de la casa No es el negocio Es simplemente Sacarla adelante Y compartirla Entonces tampoco Tampoco nos supuso Un gran Oh Qué horror Nos hemos metido aquí No Mi padre tiene su trabajo Cada uno Tiene otras cosas Vale Y simplemente Pues claro Evidentemente Los arreglos van más lentos Claro No Pero A ver Yo que sé Yo tengo una amiga Que vive En un pueblo Aislado En las montañas Y ha montado Una escuela De Que están construyendo Un pueblo entero Todo con Productos de la tierra Por decirlo así Y hacen arquitectura Natural Y demás Y tal Y hacen cursos de formación Y están haciendo El pueblo entero O sea Con la pandemia Ya estaban aislados Sin pandemia La pandemia Les da igual Pero Luego ya han montado web Han hecho cosas Y ahora tienen cursos De formación Vamos A mí de hecho Con la pandemia La web de Yoa Que era la primera Que hice De aceleración Ahí sí que me iba muy bien O sea Yo me fui a tirar un montón Fue ahí que No sé Y tuve la suerte De que No sé a quién Escuche decir Mi gran error Fue no pedir los emails Desde el principio O algo así Y yo pues Lo tenía como ahí Medio escondido Pero sí que se apuntaba gente Porque los artículos Que tenía Pues se encajaban ¿No? O sea Hablar del propósito De vida De la Yo que sé De la autoestima De De La felicidad ¿No? Típico que te llegaba gente por ahí Y si llegaban al final Pues lo veían Y se apuntaban Y yo me fui a leer Twitter Pues con 30 suscriptores O algo así Capre Y Se Claro Y claro Sin haber estudiado Nada de coach Ni nada Ni psicología Tú Ahí Tu vida Porque había leído muchísimo O sea Yo todo ese conocimiento Lo tenía Sin haberlo buscado Claro O sea De manera natural O sea Ya te digo Porque Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado la gente Siempre me ha gustado mucho observar Escuchar Hoy estoy hablando un montón Pero normalmente yo soy más de escuchar Sí o que Bueno Yo también O sea Yo normalmente mis entrevistas hago igual Yo escucho Y lo que me contéis Porque claro La entrevista eres tú La que tienes que hablar Es tú Yo y mi audiencia Somos los que escuchamos Yo por no dejarte que he colgado Pero sí Normalmente Sí sí En mi grupo de amigas Soy de las que más callo Siempre escucho mucho Claro Pero porque estás todo el rato rumiando Sí no sé Sí no no Sí supongo que sí Estaré rumiando Pero sobre lo que Entonces yo creo que De alguna manera El saber escuchar El haber leído tanto Y todo Y el haber tenido las herramientas Para salir de A ver Yo tampoco he vivido grandes desgracias En mi vida Por suerte Pero El haber sabido salir De casi todo ¿Sabes? Pues Claro Bueno pero antes Estábamos hablando de tu O sea Bueno hemos hablado antes De que si multipotencial Y demás y tal ¿Crees que es una ventaja? ¿Crees que es una desventaja? ¿Da igual? Da igual O sea Creo que es más complicado Porque tienes más Al final Te gusta Es mucho más difícil elegir Y hasta que encuentras No Los grandes Los gurús de estos Te dicen No porque mezclas Y encuentras tú Yo no sé muy bien O sea No sé muy bien Cómo mezclar todo esto Y al final Me he ido metiendo ¿No? Dónde he querido llegar O sea Al final Yo tuve mi hija Decidí que no quería Estar dando explicaciones A nadie Dije a ver ¿Qué me puede dar la libertad De ganar mi dinero Y de cuidar Y de a la vez Poder estar donde quiero estar? Claro Mi proyecto principal Pues para mí Luego cada una Se lo monta como Como le gusta Y con lo que le pide el cuerpo ¿No? A mí me pedía estar Yo no quería que fuera una chica Recogiera a mis hijos al cole Y volver a ver A las 7 de la tarde Que tengo un mogollón de amigas así Y tan felices Pero yo pues no Era mi estilo ¿No? Yo siempre he montado ¿Qué quiero? ¿No? ¿Cuál era mi prioridad? Y he montado el resto de mi vida En función de eso Con las cosas que tenía Claro Lo malo es que cuando tu prioridad Crezca y te diga Mamá me voy por ahí Y dices tú Me cago en la leche Pues no Es el momento de organizar Mis retiros Porque ya Nosotros ahora Buscamos O sea Buscamos y seleccionamos Gente que quiera hacer el retiro Con nosotros O sea No cogemos a cualquiera Vale Ah bueno O sea Cuéntame un poco El tema de los retiros ¿Cómo lo hacéis? O sea Hay que reinar un formulario Y estamos O sea Yo bueno Normalmente yo no Porque yo vivo lejos Pero están Son mis padres ¿Sabes? Mi madre Si hay que cocinar Mi madre lo hace Porque cocina de muerte Y mi padre está Pues porque al final Es una casa antigua Funciona Es todo autosuficiente Bueno Pozo no Aljibe Placas solares Estamos desconectados De todo O sea Hasta hace 6 o 7 años Íbamos con velas A las habitaciones Había luz en el compás En la cocina Y en los baños Pero qué guapo Sí No, no Es auténtico Ahora ya tenéis hasta wifi ¿No? Y ya perdió sentido ¿El qué? Digo que ahora ya tenéis hasta wifi Y ya perdió un poco de encanto Tenemos wifi Pero solo en una habitación De la casa Que es en el comedor Bueno No hay cobertura Casi No hay casi cobertura Claro A ver una cosa Es que A ver La esencia del retiro ¿Cuál es? Retirarse Y desconectar Desconectar Mi padre sí que puso luz Pero porque Ellos veían Que se iban haciendo mayores Que las velas Lo veían un poco peligroso Mi abuela Que murió el año pasado Pero Pues también Como venía con nosotros Les daba cosa Que fuera mi abuela Con la vela Y temblando Ya Y dijo Ponemos luz ¿No? Sí Pero fíjate Las luces O sea Tú al final Si quieres hacer la gracia La luz está lejos De la mesita de noche Tú no puedes apagarla Desde tu cama La luz Ah, vale Entonces tal Entrar en la habitación Y entonces tú Pues entras ¿No? Te alumbras Si quieres Y ya te enciendes Tu velita Y la dejas ahí La última era No tener que ir Con la velita Por ahí Y entonces ¿Cómo hacéis Para captar gente Para el retiro y demás? Pues ahora ya Ahora ya La verdad es que Nos ha conocido Bastante gente Y no No captamos mucho Al principio Mi padre fue llamándonos Por la zona de Ruzafa de Valencia Que hay un montón De centros de yoga Y ahí sacamos A la primera Que se llama Erika Y que viene cada año Y ahora pues Al principio empezamos con ella Y la verdad es que Era una mujer tan auténtica Que ya teníamos muy claro Que Pues que Luego Bueno En mi web lo tengo La historia Y como esa Muchísimas De gente que llega Ay es que esto Pero o sea Gente como Muy poco auténtica Que trata Hablan de sus De sus alumnos Como Yo para un borrego O sea Ah eso Eso me suena De algo De eso Sí que no Que te venden Como ah no sé qué Pero en realidad No Tienen y a lo mejor O sea En vez de decirte A ver Que yo entiendo Que haya críticas Y eso se puede hablar Porque lo primero Que se hace Es enseñar la casa Y luego Oye esto ¿Cómo lo podemos solucionar? O como tal? O esto sí Esto no Por ejemplo La primera en la que entramos Es que era Todo era maravilloso Para ella O sea Era Los problemas Nosotros en plan Oye y esto ¿Esto cómo lo vas a solucionar? Porque nosotros No tenemos solución Para esto Ah no No pasa nada Esto ya O sea Bueno Es que todo era perfecto O sea Y luego nos hemos encontrado Con gente que Al revés O sea Que sí que querían hacerlo Porque les gustaba el sitio Y porque el sitio es muy especial Pero Pero que todo eran problemas Y críticas O sea Críticas no Pero como que yo las veía Es que decías ¿Cómo esta persona va a conectar Con su ¿No? ¿Cómo va a conectar Si habla de ellos A sus espaldas De esta manera? ¿No? Los soltamos por aquí Y luego Y entonces claro Hacéis un formulario Me has dicho antes Que hacéis como No Los conocemos No Hablamos con ellos por teléfono Y los conocemos en persona A ver Por teléfono normalmente A no ser que hagas una entrevista Tampoco O sea De entrada Nosotros confiamos totalmente En la gente que viene Y luego aparte O sea Yo acepto completamente Cada uno es como es ¿No? Y la gente No lo hace mal Adrede Ni por criticar Ni por nada Pero simplemente Sí que buscamos Esa autenticidad O sea Que haya Sea gente Que siente lo que hace Vale Y no que lo hace Porque ha encontrado ahí Su negocio ¿Sabes? Bueno Que en el fondo también ¿No? Porque hay gente Que puede sentir Lo que hace Pero también dirá Oye También tengo que monetizar Un poco esto Que si no Sí Pero si lo haces Desde el respeto Un poco O sea De verdad Es que nos hemos encontrado Con gente del mundo Del yo Que dices Pero tú ¿Estás segura De que a ti Te va bien esto? Que son Pseudogurús ¿No? Sí O que se les ha subido O que Bueno No sé No sé cómo decirte Porque al final Autenticidad No O sea Auténticos somos todos Cada uno es como es Y eso que hay Pero sí que es verdad Que pues que Quizás les veías Que lo que Lo que ellos ¿No? Esta Bueno La que tengo en la web Le dice Es que fue súper gay Porque iba diciendo por ahí No Les pegamos la chapa O sea Yo nunca diría Que yo pego la chapa Yo cuento Cosas que siento Que me han pasado Que Les pegamos la chapa O sea En plan de Vamos aquí Tú vas No sé Tú vas Y hablas de algo De desarrollo personal Hay gente que está buscando salir De un pozo heavy ¿Sabes? Claro No vas a pegarle la chapa A un tío Que está saliendo De un pozo Te has encontrado Te has encontrado Antes has dicho Que había gente Que te escribía Y decía Maña Te has encontrado Acaso de decir Ostras O sea Sí Yo me he encontrado Acaso de decir Mira tú no necesitas Un retiro Tú necesitas A ese acompañamiento Claro No porque A ver una cosa ¿Crees que es más fácil Contar cosas Problemones gordos A alguien que no conoces Que a alguien que conoces Porque Muchísimo Como la gente Te abre Escribiendo en una web Que no saben Ni cómo soy Ni quién soy Ni qué hago No sabían ni que yo Claro Ni que yo escribía Ni nada Que igual lo estabas leyendo Y decía Vaya chapa Me está soltando Pero bueno Entonces no me escribes ¿No? No Pero que Que es curioso ¿No? Porque yo creo que eso Yo creo que eso En las redes pasa De no conoces a alguien Y de repente Le mandas un mail Y le cuentas cosas Que dices Madre mía No lo suelo contar A mi madre Que lo estoy contando a ti No sé ni quién eres Pero por eso Porque Pierdes esa vergüenza Bueno A ver Yo creo que es como que Perder No te sientes juzgado Porque como no te conoce No te va a juzgar Exacto Totalmente No te sientes juzgado Es que una persona Es totalmente distinta En su entorno Que con desconocidos Mira Esto es lo que yo más he valorado De salir fuera De vivir en otros países Porque de repente Descubres un nuevo yo Claro Al final Al final Tu entorno Estás súper encorsetado En lo que La gente ya piensa En la imagen Que tú ya has dado Y de alguna manera El cerebro te pide Ser consecuente Con lo que esa gente Piensa De ti Y con lo que Tú ya has mostrado Entonces cuesta Mucho salir de ahí Claro Es que Eso es una cosa Yo siempre recomiendo A todo el mundo Viajar Porque viajar Claro Es que Yo soy un poco Como tú A mí me encanta Conocer gente Hablar Culturas Y demás Y claro Yo creo que viajar Abre mucho Tu mente En ese aspecto De decir Pues yo quería esto Y resulta que No sé Es diferente Es diferente Entonces Te hace tener Muchas No sé Ver todo De muchas maneras Sí, sí No completamente Y ya te digo yo O sea Es cuando he vuelto De vivir fuera Varios años Que me han dicho Ostras Cómo has cambiado Y es verdad Porque hay cosas Que nunca me hubiera Atrevido a hacer En mi entorno Y que allí Me salían solas Y entonces La gente se piensa Que has cambiado Igual no has cambiado Igual simplemente Has podido Poner en práctica Tu nuevo yo ¿No? Bueno Claro Es que Es que es eso También Porque a lo mejor Has evolucionado Y no te has permitido Mostrar Lo que es lo que yo creo Que pasa Que tú evolucionas Pero como ya estás Tan encorsetado En tu Esto Como que cuesta Mucho salir Del armario Bueno Sí, sí No, no Te entiendo Te entiendo Pues al final Ya verás Tú vas a acabar Hablando de filosofía O sea que No, es verdad Porque yo No sé con quién Hablaba En unos entrevistados Que yo antes Hace muchos años Siempre me leía Todos los años Siddhartha Porque me encanta Y era como Hablar así Leerte lo y tal Y dices Bueno es un libro Muy cortito Y digo Hombre Muy cortito Pero Muy denso Le dije Yo digo Es el libro De los libros más densos Que me he leído nunca No, bueno Y yo cada vez decía No Esto Cada párrafo Conforme lo vas leyendo Cada año Es totalmente distinto Cuando habla del río Con Govinda Y todo eso y tal O sea Es que no tiene nada que ver Si lo leo Si lo leyera ahora Una tercera vez Porque cada vez que lo leo Digo Me estoy perdiendo cosas O sea Veo que me estoy perdiendo cosas Y cosas importantes Que no logro entender Que no logro Sé que aquí hay algo Y no lo estoy sacando Claro Luego cuando Cuando me dijo No, si es un libro muy corto Y yo dije Digo A mí me pareció un libro Súper denso Eterno Y luego lo miré Y dije Ostras, es verdad Es así Y aún así Y dije Pero es una semana Dedicando una horita o dos Claro Pero y dije No, no Digo Pues yo aquí he estado En plan de decir Ostras, aquí Esto Y esto Y tal Y lo recomendé Y es curioso Porque Vas cambiando Vas evolucionando Bueno Hay gente que involuciona Pero Que va para atrás En vez de para adelante O sea que Depende de su propósito Exacto Hay que volver atrás Para avanzar un poco mejor Por otro lado No, sí, sí Oye Está muy bien esto Que has dicho tú De que Mucha gente Se siente perdida Porque es que no sé Cuál es mi propósito De vida A lo mejor Tu propósito Es vivirla O sea Ahí ya está Es el propósito común O sea Hay dos propósitos Que tenemos todos Que es sobrevivir Y vivir lo mejor posible O sea Además Además se complementan Claro No, claro Porque para qué Vas a vivir más Para qué vas a sobrevivir Si te vayas a una mierda No No Está claro Está claro Y entonces Tu objetivo O sea Final Retiros Y newsletter Exacto Ahora Yo estoy disfrutando mucho Al final Lo de la afiliación Ya te digo O sea Está pillado con pinzas Ahora mismo Porque además Tú no tienes ningún control Yo ya te digo Yo creo que hay marcas Que me timan O sea Yo creo que es tremendo Porque Ellos no me lo están reconociendo O que me dicen No, es que luego han traído Pero no está anuncio Ya A ver Si tú le pones No, o es que han aplicado Este código Ya Pero si lo tienes en tu web Ese código Nada más entrar Entonces Es absurdo O sea No, no No sé cómo va No sé cómo va Pero yo sé que ahí Hay algunas que no Tienes que indagar Tienes que indagar más No, porque no se puede O sea Tú no puedes El problema es que tú Tienes cero control O sea Y eso a mí no me gusta A mí no me gusta No poder controlar Y entonces con la newsletter Te sientes súper feliz Porque puedes ahí Estoy muy feliz Porque ha tenido un crecimiento brutal Estoy empezando a hacer colaboraciones Ahora que he visto Que digo Ostras Pues me molaría hacerla crecer Porque me gusta mucho Escribir sobre esto A la gente le llega Tengo muy buenos feedbacks Y digo pues Ostras Pues voy a llegar a más gente ¿No? Al final Y luego también Porque creo que En el desarrollo personal Que es donde yo estoy Con esto Hay una corriente Muy heavy Y muy individualista Y yo creo que El individualismo Al final lleva Te lleva a la nada O sea Te lleva Al pozo sin fondo A meterte cada vez más Ahí dentro Y la gente está perdiendo Un poco de vista Los demás ¿No? Entonces De tanto mirarte al ombligo Al final Pues claro Son tus problemas Tú, 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 tú Qué horror Yo En cambio Si miras un poco A tu alrededor Si levantas un poco la vista Y dices Oye pues igual Lo mío tampoco es para tanto Claro pues mira Ese tema es muy interesante Que hables Porque ya no Ya no sé si seguimos Pero hace poco O hace Antes de la pandemia Empezaba la era acuario Que la era acuario Es como que era Mucho más Es una era Que era No sé si seguirá Que es más colaborativa Más de grupo Y más de mirar Hacia otras personas Pero Con todo esto De la pandemia Pilló ahí Yo creo que en el fondo A los gobernantes O gentes de arriba Le viene bien Que cada vez Seamos más individuales Porque no hacemos pillo No tengo ni idea A nivel conspiranótico Y político No, no No conspiranótico Pero que Pero que la tendencia Es esa O sea tú La tendencia es totalmente esa Es verdad que no No sé No sé muy bien Porque es verdad Que hay una tendencia A que la gente Se mira poco a sí mismo Porque están metidos En el aboraje En el consumismo En mirar a otros En mirar a otros Pero en plan mal En plan para compararse Para ser como ellos Cuando a lo mejor No tiene por qué ¿Sabes? Entonces Aquí hay Bueno Hay que encontrar un poco El equilibrio Pero sí que es verdad Que la gente Que se ha metido En el desarrollo personal Es todo el rato Buscarse su chuleta Con sus características No yo soy así Asá Y entonces es total Y no O sea se trata de Es verdad que hay que Identificar qué cosas Quieres mejorar de ti O sea yo Por ejemplo Evidentemente siempre hay cosas Que tengo que mejorar Y siempre lo digo Consejos de hoy Que para mí no tengo O sea yo escribo Sabré cosas Que yo soy la primera En caer Pero si tú eres consciente Cada vez más Será más fácil salir ¿No? Vamos yo Los cambios Son muy poco a poco O sea o te pasa algo heavy O los cambios Van poco a poco Mejor No pero mira Mucha gente Mucha gente En entrevista en el canal Y demás Y que luego han llegado A ciertos sitios Y demás Muchos Han empezado En plan Para un total Cambio radical De su vida Y ponerse a pensar E intentar conocerse Un poco Para empezar luego A hacer otras cosas Claro Es que a la gente Le falta O sea yo ya te digo Yo por suerte Pues porque lo he tenido Desde siempre ¿No? Siempre he pasado el tiempo sola Y eso pues me ha Me ha ayudado Pero Y yo lo recomiendo mucho O sea es verdad Que primero tienes que Conocerte tú Pero luego pones Pon lo que conozcas de ti Al servicio de los demás Y no busques más Dentro de O sea Hay un momento Que ya te has conocido Ya sabes hacia dónde O quizás no sabes hacia dónde Quieres ir Pero sí que sabes Qué quieres explotar de ti O en qué necesitas mejorar Para vivir mejor ¿No? Por ejemplo Yo en mi caso Siempre tenía un problema tremendo Con la rumia Ahora ya no Ahora pues Ya he conseguido He conseguido pararla Y darle la vuelta a las cosas Pero durante muchos años O sea Quedarme sola conmigo Era chungo Porque siempre era Recuerdos Y siempre venían los malos Digo joder Pero si mi vida ha sido muy feliz ¿Por qué siempre tengo que recordar lo malo? Claro Lo que me cuenta que era natural Que era eso normal en el ser humano ¿Eh? Que era eso Es lo normal Pero sí Al final Pues es un problema Que bueno Una vez lo tienes Y ya sabes Qué parte te hace más infeliz de ti Pues oye Es trabajarla Y buscar un poco la oportunidad En cada momento Y ya está Y es que tampoco hace falta más O sea Para vivirlo feliz Y bueno Al final Esto es de lo que hablo en mi newsletter Y yo creo que esto es lo que a la gente le gusta Porque al final Tranquiliza ¿No? Segundo Que lo que te pasa a ti Lo pasa a todos Y tercero Que no necesitas una misión en la vida Ni ser ¿No? Ni Claro Ni ser súper espiritual O sea Si quieres ser muy espiritual Y encontrar la felicidad por ahí Y la grandeza Y la sabiduría Y todo eso Fenomenal Métete a monje Porque de otra manera En el mundo normal No lo vas a lograr Claro No, no Está claro Sí Yo fui a la India Y vi gente ahí Que decía Wow Conocí a una mujer muy especial Y me contaba Wow O sea que hay de cada uno que viene Y lo estiman gurús Porque vienen No, tal Y no sé qué Y dice No hace falta venirse a la India Yo vengo a la India porque me gusta Y esas cosas y tal Pero No Ves cada cosa que no Que no necesitas Para vivir ¿No? Por algo así Pero bueno Pues nada Oye Tu momento de anunciarte De nuevo otra vez Y cortamos ya la entrevista Porque llevamos casi ya Una hora o cincuenta minutos Que se ha pasado volando Sí, se me ha pasado muy rápido Hemos hablado de algo De lo que a ti te interesa hablar ¿Verdad? ¿El qué? No sé si hemos hablado de algo De lo que a ti te interesara Para tu canal Pero Hombre O sea A ver una cosa Mi canal y mi audiencia Sabe que esto es Para conocer gente Y aportar Porque Aporta mucho Todo esto O sea Es así O sea La gente cuando ve el canal O las entrevistas Seguro que algo saca Y si no Pues nada Yo Te aseguro que saco Y seguro que tú también Así que Tu momento de spam Yo saco de todo Momento de Otra vez Venga La olla Era la olla La new letter La olla de Guadalí Que tú Lo vas a poner escrito Muy bien escrito Porque te lo voy a pasar yo Súper bien Y nada Que le echen un ojo a la web Si quieren Y que al final Yo escribo para todo el mundo No se trata de hacer Retiros yogicos Con mucho incienso De hecho Critico bastante A ver Critico tampoco Si a la gente le sirve Yo siempre digo Si te sirve Agárrate a eso Claro Efectivamente Pero bueno Al final Intento escaparme un poco De todo este Movimiento que está habiendo Pues tan Pues tan individualista Tan No porque luego Pues Tú contigo Te conoces Y luego qué Y ya está Y que Claro Entonces Es un poco Lo que intento ayudar Es a enfocar Todas estas cosas Que vayas descubriendo De ti O de los demás Y de tu día a día Cosas que nos puedan pasar A todos Y cómo enfocarlas Para que sean un poco Menos dramáticas Para que tú puedas Pues vivirlas como Que forman parte De tu vida Y ya está Bueno pues nada Pues lo he dicho Paloma Ha sido un placer Tenerte aquí La verdad Ver ahí Gente inquieta Gente inquieta Ya le daremos Las gracias A Fernando Claro Ya te avisaré Cuando salga Todo esto Y nada Nos despedimos aquí Y espero Me voy a apuntar A ti no en letra Ahora en un ratito Y así a ver Si aprendo Algo más A ver si aprendo Vale Venga Así que nada Un besazo Y nos vemos Chao Chao